¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el circuito normal de Alemania Hockenheim porque Hockenheim ya se ofrece a la Fórmula 1 como un trazado reserva para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos los organizadores del Gran Premio Alemán esperan más sorpresas en el calendario 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, al igual que sucedió la anterior temporada con Nürburgring que albergó un evento Fórmula 1 llamado Gran Premio de Eiffel este trazado que no formaba parte del calendario de la Fórmula 1 pero que finalmente pudo hacerse un hueco a un precio bastante económico a raíz de cada cancelación de varias carreras Hockenheim va a intentar emular sus pasos para 2021 bueno, luego de lo sucedido con los eventos de Australia y China aparte de la introducción del Gran Premio de Imola y el todavía Gran Premio por confirmar para este 2021 Hockenheim cree que todavía tiene posibilidades de albergar a la máxima categoría mundial del automovilismo para este mismo año porque la amenaza del COVID-19 sigue siendo bastante grande y podrían caer más eventos durante las próximas semanas o meses Hockenheim cuenta con el apoyo del club automovilístico alemán y también con el gobierno de este país algo que podría facilitar la entrada de este histórico trazado normal en un calendario que seguramente va a tener algunas bajas con sus consecuentes incorporaciones próximamente bueno, y estas fueron las declaraciones que hizo el director general de la empresa ABD al respecto Lutz Leif Linder probablemente veremos varias otras sorpresas en el calendario de la Fórmula 1 para este 2021 por ello, y como organizadores del Gran Premio Alemania durante muchos años estamos preparados para recibir a la Fórmula 1 bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo Leif Linder que tampoco descartó la posibilidad de ver al circuito Nürburgring en el calendario de este 2021 luego del buen impacto que tuvo el Gran Premio de Eiffel en la temporada anterior nos hemos presentado a Liberty Media como posibles reservas para el calendario actual y bueno, con esto me despido, adiós, comifera, chao